¿Qué tal? ¿Cómo están? Les comento que el 3 de julio, Franz Kafka vino al mundo en 1883. El estudio Leyes tuvo un doctorado, estuvo trabajando en una agencia de viajes italiana, no le gustaba su trabajo, ahí comenzó a escribir. Su actor favorito era Flowerd. En 1920 tuvo una relación con Milena Jerelska, una periodista checa. Tres años después conoce a su compañera de vida, Dora Diamant. Él siempre tuvo fuertes dolores de cabeza, sufría de insomnio, era vegetariano, consumía grandes cantidades de leche sin pasteurizar, lo que posiblemente le provocó la tuberculosis, que finalmente fue de lo que falleció. Tenía problemas en la garganta, no podía digerir los alimentos. Antes de morir dijo que destruyeran todos sus escritos. Su esposa no hizo totalmente caso de esto y guardó por ahí unos cuadernillos, 20 cuadernos y muchas, muchas cartas que la Gestapo le confiscó en 1933 y que todavía se encuentran perdidas. Hay investigadores que las siguen buscando a lo largo del planeta y no han podido ser localizadas para conocer realmente cómo algunos de sus escritos inéditos y que quedaron ahí. Bueno, su obra siempre se enfrenta a un mundo complejo. Ahí se acuña el término capquiano precisamente para hablar de situaciones complejas. Utilizaba un seudónimo, muchas veces que se llamaba, lo tenía como Yerava Amarga. Su obra más conocida es la Metamorfosis y nos habla de una realidad monstruosa donde el protagonista se encuentra perdido, abandonado por circunstancias que no controla. Ustedes se recordarán que en Metamorfosis hay una transformación y se convierte en una cucaracha. Es una narración sin adornos, tiene poca acción en la narrativa. El eje central nos habla de un individuo acorralado en su incapacidad de volverse a regenerar como era anteriormente. Hace referencia a una sociedad autoritaria y burocrática, a la soledad, al aislamiento. Algunos interpretan un paralelismo con enfermedades irreversibles. También, sin proponérselo, nos habla del egoísmo humano ante el bienestar de los demás. Amigos, eso es lo que escribió. Bueno, tiene algunas otras obras muy importantes en proceso. Muchos cuentos, algunos muy bien logrados, otros a mi gusto no tanto. Pero bueno, es una opinión muy humilde. Amigos, que la pasen muy bien. Sean felices. Gracias por ver el video.